Yep, ya está aquí el The Last of Us parte 2, acabo de iniciar Hostia, nunca había visto esto en ningún juego Activa la narración del texto en pantalla Imagino que todo será en español Texto, diálogo, español No, está bien Está bien Ahí va Si me incomoda el brillo del UHD No te veo en ningún detalle Veste atención a las áreas más oscuras en sombras A superficies mates, semitonos y a nieve Pff, lo dejo así yo, yo qué sé Venga Uy, uy, uy No Colores de los nombres Estos ajustes de la CES que son ininteractive Poder recibir datos de uso de los ajustes solucionados con el único fin de utilizarlos en la audiencia y mejora la oficina de la vida Continuar Y por si no habéis visto la caja coleccionista, hoy he colgado un vídeo abriéndolo, abriendo la caja y me he estado media hora para quitar la puta caja del paquete Historia Bueno, extras, no lo voy a mirar Yo no he visto ni un trailer, eh Ni uno Ofrece una experiencia equilibrada Los recursos Pongo moderada Ya después, ya sabéis que me lo paso después en difícil Y sobreviviente ya no creo ni que llegue Como mucho, difícil No, no, invertir no En cualquier momento se puede cambiar en cualquier momento de opciones, vale Si veo que no puedo, ya bajaré la dificultad Pues eso, yo nunca O intento no mirar ni un trailer, ni imágenes Ni mierdas, porque yo quiero que me pille de sorpresa todo No me gusta si veo ya alguna imagen o yo que sé Bueno, sí que he visto el del tema este Que regaló Play Que sale Eli con la guitarra aquí detrás de un árbol Eh... Y se ven que la buscan Pero nada Aquí no se ve una mierda Los luciánagas A ver si me acuerdo de los controles O si han cambiado Bueno, quizá han cambiado los controles L1 se corría Creo No sé qué ha pasado Debía llevarla con los luciérnagas y luego irme Corres más de medio país con alguien Buscaba un sentido para su inmunidad Quizá empezara a convencerme el tema De la cura Solo quería hacer lo correcto por ella Y lo logramos Dimos con los luciérnagas Gracias a ella Iban a lograr elaborar una cura Aunque hacerlo La mataría Dios santo ¡Doctor! ¿Qué haces aquí dentro? No permitiré que te la lleves Es nuestro futuro Piensa en todas las vidas que salvaremos ¡Santo Dios, Joel! ¿Y qué hiciste? Salvarla Salvarla Difícil lección, ¿eh? ¿Salvar al mundo? ¿O salvar a una cría? ¿O salvar a una cría? La que lío Vamos Te tengo Te tengo Cubrid las salidas ¡Que no escapen! ¡Adiós! 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 Maldición Eso es Demasiado ¿Cuándo sabe Eli? Que hicieron algunas pruebas Entonces, le dije que su inmunidad no le servía. ¿Y se lo creyó? Parece que sí. Hay que volver. No, no, no. Vale, aquí ya podemos moverlo. En este juego seguro que va a salir mucho con el caballo. Seguro. 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 Ya estábamos ¿Cómo se llama donde vivían? El grupo del hermano de Joel No sé, no me sale el nombre Hostia, pero esto es otra parte, ¿no? Esto es diferente Vamos Está bien, me ocupo Tú sí ¿Seguro? Sí Vale Sobre lo que decíamos antes Dudo que yo hiciera otra cosa Me lo llevaré a la tumba si hace falta Nos vemos, Duby ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¿Eli? Me trae un susto. La gente... Bueno, no para de hablar de lo impresionada que está contigo y de lo mucho que ayudas. ¿Qué bien? Sí. Tommy y yo salimos a cabalgar el otro día. Y... Me contó un chiste y me acordé de ti. Y... Vaya, ahora se me ha ido. Era sobre un reloj. ¿Cómo llamas? Joel, es... Es un poco tarde y mañana... Tengo que madrugar. Sí, lo sé. Lo sé. Enseguida te dejo tranquila. Es que... Quiero enseñarte algo. Dame... Un momento. Una guitarra, ¿no? Para los egipcios era el dios Guitarra. No le cantó, creo, al final. No sabía. No sabía que lo diría. No voy a reírme. ¿En serio? Confío en ti. ¡Uy! Ah, desliza. ¡Qué guay! No me gustaría saber tocar así. Si me hubiera perdido a ti Probablemente me hubiera perdido mi dolor Todo lo que he descubierto No he descubierás para ti No he descubieras para ti Espero que tal vez Tiabas tiempo No hay Johansson No necesito aún Celso As I believe And I believe As I can see Our future days Days of you and me Yeah, it's Well No, it's not a pity I'll take it as a result It's for you No, 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 no I don't have any idea De qué hacer con esto Te prometí Que te enseñaría a tocar Es verdad La primera lección mañana Genial Vale Vale Oye ¿Ya has recordado el chiste? No ¿Por qué un loco Apuñala un reloj? Para matar el tiempo Qué malo Sí Que descanses No 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 ¡Hostia! ¡Mierda! ¡Joder! Oye. Buenas. Lo siento. Me he dormido. Dame un minuto, que me vista. Dicen que tuviste una noche movidita. Ella me besó. Ya sabes cómo es Dina. No le dices importancia. Yo quería decir tu pelea con Seth. Oye. ¿Besaste a Dina? ¡Hostia! Acabamos de romper y te lanzas sobre mi chica? ¡Hostia! No. Estaría intentando darte celos. Yo no... Yo nunca... ¡Joder! ¡Qué incómodo! ¡Ay! ¡Vaya liada! Me estoy quedando contigo. Me da igual. En marcha. Eres lo peor. Pero es una cagada. Coge tus cosas. Es tarde. Huele bien. Je dumb. Oh... Oye... Oye... Cucía. El juguete. ¿Qué ha dicho? ¿Infectado? Iba a levantarme. Que sí. ¿Lo tienes todo? Sí. Que sepas que hoy todo el mundo habla de ti. ¿Qué? A ver si lo he entendido bien. ¿Besaste a Dina? Me besó ella. Lo que hizo que Seth te llamara. Algo no muy bonito. Sí. No quería que la defendiera. Suena genial. María quiere hablar contigo. ¿Dónde estás? En la cafetería. ¿Es por lo de Seth? Ni idea. Dile que no me has visto. ¿Perdona? Eh, entonces, estamos bien, ¿no? ¿Tú y yo? Sí, claro. Dina y yo hemos terminado. Lo sé. No quería que pensaras. No pasa nada, Eli. ¿De verdad? Alguien viene aquí, ¿eh? Los cabrones. Niños pequeños. Uy, un perrete. Hola. Viejo. Sí, mola que te rasquen. Armas, ¿no? ¿Quieres desayunar? No. Mi María. Sígueme. Bueno, pues es un bar. Permiso. Eli. Ahí estás, ven. Seth, ¿quiere decirte una cosa? Yo no quiero saber nada de ese intolerante. Hazlo por ahí. Por favor. Vale. Seth. Seth, ven. Oh, puta. Oh, puta. Hola. Oye, anoche creo que bebí demasiado. Ya. Quiero decir que lo siento. María dice que Dina y tú os vais. Yo... os he hecho unos sándwiches. Vale. Sí. de carne. Gracias. Nada. Bueno. Tened cuidado. Claro. Te lo agradezco mucho. ¿Qué tienes ahí? Para ti, la intolerancia. Huele bien. Para ti. ¿Seguro? Desde luego. Os acompaño a la seguida. Vale. Vale. Cuando salgas, quiero que te intercambies con Tom y Joel. Hace ya demasiado que están ellos dos. ¿Dónde los encuentro? Deberían llegar al puesto de vigilancia del noroeste al final del día. Ten cuidado. Bueno, es que se han visto muchos infectados últimamente. Esta era la pareja de Tommy, ¿no? Quería comprobar los caminos del arroyo. Necesitaré que alguien más lo cubra. Joder, mira qué bebé. Eli, ¿conoces los caminos? Apenas. Dina lo ha hecho mil veces. Enviaré a las dos a que se ocupen. Eli, ¿podemos hablar un momento? Dime. No sé qué está pasando entre Joel. María. A él le importas mucho. Estoy segura de que no quise. Está bien. ¿Sí? Sí. Vale. Vale. Discúlpame. Cuidado. Gracias. ¡Eh, Dina! ¡Las misiones! ¡Un momento! ¿Puedes llevar a tu novia a los establos, por favor? ¡Eh, Dina! ¡Eh, Dina! ¿Podemos hablar? ¡Eh, chicos! ¡Un momento! ¡Venga! ¡Cuánto tiempo! ¡Uf! ¡Eh! ¡Eh! Solo quería disculparme por haber salido corriendo anoche. Ah, eso es igual. Claro que lo entiendo. Yo... Yo me sentí muy mal. ¿Por qué? Pues porque yo lo empecé todo. No debía haberte besado delante de toda esa gente y yo... No, habías bebidas, no. Aún así, a mí, no quiero que pienses... No, tranquila, yo no pienso nada. ¿Sabes qué me gusta de ti? Que siempre me dejas acabar las clases. Muy bien. Bueno, deberíamos ser... ¡Au! ¿Pero qué coño? Ni siquiera estoy jugando. ¿Tienes una gallina? ¡Eres una gallina! ¡Uy! Odio a este crío, joder. ¿Quieres darle una buena? Sí, vale. ¿Te lo has buscado? ¡Deberíais correr, niñatos! ¡Joder! ¡Hasta abierto! ¡Va, va! ¡Vetele! Voy a por ti. ¡Van aquí! ¡Cabrón! ¡Va, va! ¡Toma, nieve! ¡Vetele! ¡Vetele! ¡Tienes nieve en el pelo! ¡Sé donde vives, Alex! ¡Vamos ganando! ¡Tus padres no te quieren! ¡Toma! ¡No es justo! ¡Renacuajos! ¡Oye! ¿Cómo sienta? ¡Vamos! ¡Cabrón! ¡No os vais a salir con la vuestra! ¡Dicho que la dejéis! ¡Monstros! ¡Eli! ¡Oye! ¡Vale! Muy bien, ahora hay cosas que hacer. ¡No lo vas! Supongo que me lo he ganado. ¿Sí? ¡Vámonos! Jesse quiere que nos encarguemos de los caminos de la roya. Va a relevar a Joel y a Toby. ¡Oh! ¡Qué bien que nos haya puesto juntas! Esta ruta te va a gustar. ¡Hola, chicas! ¡Buenos días! ¡Hola, chicas! ¡Hola, chicas! ¡Ahora los traigo! ¡Gracias! ¡Ah, buena chica! ¡Dale esto! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Eh, Shime! ¡Ah! ¡Mirad quién se apunta! ¡Ya, ya, ya! Una para ti. Y otra para ti. ¡Abrid! ¡Calma, chavales! ¡Muy bien! ¿Sabéis cómo va? ¡Registraos! ¡Seguid las rutas! ¡Acabad con los infectados! ¡Si encontráis cualquier cosa que os supere! ¡Regresad! ¡Id con cabeza! ¡De acuerdo! ¡Adelante! ¡Ahi! ¡Nos vemos! ¡Habalí! ¡Ahhh! ¡Ó Из! ¡YA! No, no, no. Gracias. Está fuerte, ¿no? Joder. Hostia. ¿A dónde has ido? Coge tus cosas. Te enseñaré algo. ¿Qué? Confía en mí. Venga, por aquí. Ahí interna. Uf, hace frío. ¿Seguro que no prefieres hacer esto cuando salga el sol y haga más calor? No. Es urgente. ¿Y no prefieres contármelo? Sí, con la de uno se corre. ¿Qué estás haciendo vagando por aquí a solas? No podía dormir. ¿Tú tampoco? Parece que cuanto más al sur vamos, más bonito es todo. ¿Quieres seguir? ¿Quieres conducir hasta México? He pensado en ello. Veríamos el hogar de Manny. Sí, no me parece que esté a la altura de sus historias. Probablemente no. ¿Has hecho esto a oscuras? Sí. Venga. Si seguimos así estaremos cansados para el viaje de hoy. No está tan lejos. ¿Eh, Mel está bien? Estos días parecía un poco ausente. Estará bien. Estás muy raro. Me asustas. Yo no estoy raro. ¿Vas a romper con Mel? ¿Qué? No. Sí, seguro. No, ya he tenido bastante. Gracias. ¡Au! No todos somos tan hábiles como tú. Así es. ¿Qué es eso? Te irá bien. Muy alto. ¡Vamos! ¡Mírame! ¡Abi! ¡Abi! Deja de mirar abajo. ¡Oh, caga, eh! ¡Joder! ¡Oh, eh! ¡Oh, eh! ¿Tenemos que volver por aquí? Tómalo como una oportunidad de afrontar tus miedos. ¿Y si te pego una patada en el culo? ¡Abi! No coquetes. ¿Es aquí? Hemos llegado Esto es donde Joel y Ellie Hay algunos más por el camino Tienen electricidad Armas Son muchísimos Nos apañaremos Vale Suponiendo que esté ahí ¿Cómo llegamos hasta él? Podríamos arrinconar a una patrulla Confirmarlo y... No lo sé Encontrar cómo hacerlo salir Sí, claro Seguro que se mueren de ganas de darnos esa información Pues los obligamos ¿Tú te escuchas? Vale, ¿qué propones? ¿A ti qué te pasa? Mel está embarazada Ah Vale Pero no es solo eso ¿Debería felicitarte? Cuando los demás vean esto Querrán darse la vuelta Los convenceremos ¿No? Joder, sabía que no podía contar contigo Abby Quiero lo mismo que tú Pero no a cualquier precio Oye No Te veo en la cabaña Te veo en la cabaña A la mierda No me importa Llevaré todo por mi cuenta 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Por dónde? Aquí no me deja. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Alante! ¡Eso es un paseo! ¡Uf! Dejó embarazada a Onelya. Mierda. ¿Aún respiras? Mierda. 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 ¡No! Aparta. ¡Ay, no! ¡Qué es esto! ¡No! ¡Papaya! ¡Hostia! ¡Vaya nunca! Vale. Espiarle al truquillo. ¡Vaya! ¡No! 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 A ver. Primero tienes que esquivarlo. Si no, muerto. Primero, no ir tan rápido a meterle. Esperar a que me den. No quiero gastar balas, tío. ¡No! 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 ¡Olé! Es que esta esta la fortota, tío. ¡Oh, mierda! ¡No! Con puños tiene que... Botiquín. Vale. Esto se hacía igual. En el primero. Es que a ver si pasa más activo, porque me estaba durmiendo ahora tú. Los dos para recargar, aquí seguro que hay algo, pero a ver si primero, primero aquí arriba, aquí nada. Es una mala idea, Abby. Toma, le acabo lo. ¿El puesto de vigilancia? A ver. Vamos a ir hacia el noroeste, he oído algo que parecían disparos por allí, al otro lado de los riscos. Con suerte encontraremos gente, espero que sean amistosos. Por favor, si lo haces esto, ven a buscarnos, creo que es miércoles. Que Dios te bendiga. Nada más. Y ya está. R1. Pasar un sitio estrecho, vale. R1. Ahí va, pues no te levantes. Con el triángulo, ¿no era? Y cuadrado para ahogarla. Y si tienes daga, con el triángulo. Aquí ya no hay nada, ¿no? Vamos a ir a gustar, vamos a ir a gustar. Comb numero tres. Gracias. ¿Aquí es donde hemos entrado? Para abajo. Hostia, ¿y no me ha escuchado? ¿No lo voy a dejar así tan rápido? Hostia, ¿no? Hostia, ¿no? no ha gastado ni un tiro. Estoy lleno. Joder, estoy perdida. Mierda. Hay otro aquí al lado. No te vayas. Cabrona. Mierda, me he visto. Rápido. A ver, esquiva. Vale, pues ya le has metido varios, puedes agarrarlo. Sube. Me voy a subir al camión. ¿Dónde está la patrulla? Rápido. Rápido. Gracias por ver el video 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 Joder... De mojar, ¿no? Esto es estilo... Uncharted ... Mira cómo me derrito... Mira si me derrito ¿Con quién hacías esta ruta? ¿Con Jessy? ¿Con Eugene? ¿Cierto? Ah, Eugene... ¿Qué gracioso era... Ah, sí... ¿Te ayudo? Paso... No me deja... Y me enseñaba cosas de electrónica y de cableados Ojalá estar aquí con 73 años Ojalá llegara a los 73 años Regístranos... Regístranos... ¿Qué? ¿Qué era este sitio? ¿Qué era este sitio? Era una torre de radio ¿Qué? El tiempo es que se abrían con la daga Que siempre lo que abrías con la daga Siempre había cosas buenas Hostia, una cachimba Supongo que esta pipa Era de Eugene Es mía Me la dio él Por cierto No tendrás un poco Ojalá Eugene siempre se nieve ¿Todo que hayas conseguido Verbojadas ramas En una mesa de trabajo? Sí, sí Me acuerdo de esto Dina Eugene Despejado Dina Eugene Hemos encontrado un caballo atrapado en el hielo Lo hemos sacado Nos lo llevamos al campamento Nos adelantaremos al siguiente puesto Dina Eugene Despejado Jesse Astrid Un chasqueador en el sótano Del 2358 De muy tan vivo Eliminado Greg Bonny Una cabra muerta junto al asilo Días de sol Dentro había tres corredores Los eliminamos Dina Eugene Un corredor En la cadera principal Eliminado Greg Bonny Despejado La nieve va peor Pasaremos la noche aquí Jesse William Despejado Tommy Joel Dos chasquedones en la gasolinera Los eliminamos Los demás Lo demás Despejado 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 Jesse y Dina Hemos visto huellas Las seguimos hasta un pequeño campamento Había dos adultos Y un niño Que necesitaban atención médica Nos saltaremos El siguiente puesto Para llevarlos Directamente a la ciudad Todo despejado Menuda tormenta El río se ha desbordado Pasaremos la noche aquí Y regresaremos por la mañana Encontramos un ciervo Muerto delante de la torre Parece que lo han mordido Pero no está infectado Hemos acabado con tres corredores Por las afueras El resto despejado Despejado ¿No? Apuesto Él y Dina Despejado Ven aquí Esa es nuestra última parada Mira tú El pueblo ¿El de la torre? Sí Ahí está el siguiente puesto ¿Un supermercado? Sí Nos pilla de camino Hacia la ciudad Y ya está A los caballos Pregunta ¿Llevas la misma ropa Que hay yo? Está limpia No te juzgues Aquí es donde hemos entrado ¿No? No No Sí Esto lo había mirado Será taquilla Creo que deberíamos morir ¿De un derrame? No De viejas Tras una vida larga Y tú Ni de broma Eres demasiado imprudente Mira quién habla Bueno Puede que mueras de hipotermia Por llevar zapatillas de tela En la nieve Hoy llevo botas Oye ¿Deberíamos registrar estas casas? Parece tranquilo Si quieres lo hacemos Seguro que hay suministros Pues sí, sí Lo miro Lo miro Empezamos por aquí ¿Qué sabes de este lugar? Es solo otro barrio Los infectados No suelen llegar tan lejos Solemos coger los Los potenciadores Vale, está un poco cambiado Pero es lo mismo ¿Crees que la gente viajaba mucho en estas cosas? ¿Tú lo harías? A ver Antes del brote Treinta, sesenta, sesenta O a ver, otro país Vale Quizá algún día lo hagamos Sigue soñando Jessy hablaba mucho de ir a Canadá Decía que había unas cataratas gigantes allí Que tenía ganas de ver ¿En serio? Con lo malote que eres Todos tenemos sueños ¿Qué haces esta noche? Pues... Pensaba... Invitar a Joel a ver una peli Oh ¿Estáis bien? Sí ¿Qué película vais a ver? ¿Qué le gusta a Joel? Eh... Curtis y Viper 2 Esa la tengo fichada desde hace tiempo Oh, vale Solíamos ver pelis de acción cutres de los ochenta A él le encantan Oh, no La verdad es que a mí también ¿Y tú qué? ¿Qué haces luego? Había gente hablando de salir a escondidas A montar en trineo Querido Papá Noel Este año me he portado muy bien ¿Puedes traerme un perro grande? Creo que cuide mi papá cuando vaya a buscar comida Vale Nos vemos después Quizá... Te toque la guitarra Vale Me toque... Te toque... Lo que no suena Además, podría proteger la casa contra los monstruos Y me haría compañía cuando papá se encierra en su habitación Pobre Debería tener esta pinta ¿Podrías conseguirme un arma? Si ofese más fuerte, mi padre estaría más feliz Muchísimas gracias Eric ¿De qué va Curtis y Viper 2? De... Dos excomandos que luchan contra los malos por su cuenta Y creo que en estas se enfrentan a espiar rusos o algo así Esto me interesa más de lo que pensaba Vale, pues Viper, el joven, es... Y el tío es la leche ¿Qué edad tiene en la primera peli? Diez Espera, ¿cuántas pelis de estas hay? Pues... Creo que... Cuatro Dios Joel llegó a ver la última en el cine ¿No es de locos? Sí Vale, fósil ¿Más cartas? Oh, para mi colección ¿No es una carta de superhéroes de las que te gusta? Ah, sí Hostia Antes eran revistas Ahora son... ¿Habrá alguien por ahí que siga haciendo pelis? Seguro que sí ¿Cómo lo sabes? ¿Y si todos están como nosotros? Solo sobreviviendo Yo aún compongo Quizás Si alguien tiene una cámara Eh, un momento ¿Compones canciones? ¿Por qué no he oído ninguna? No... No lo sé Vale, creo que ya están Bueno... Allí Yo creo que ya podemos cogerle al caballo ¿Dónde están? El mío era este, ¿no? ¿Te quedas aquí? Ya he visto el caballo ¿Qué hago en la madre que la parió? Mica Es un caballo Que no ha visto un caballo en su puta vida Pero... Ella le ha dado igual ¿O saltas? No me dejes saltarlo aquí ¿Dónde vamos? Mica Joder, pues tenemos que alzar por aquí No me deja Tengo que coger más carrera ¡Ahora! Tengo que coger irاتí Este capítulo lo voy a hacer un poco largo Porque hemos estado aquí media hora Sin hacer nada Era uno para cambiar de armas rápidamente Hostia, esto en el juego no se ha... En la primera no se hacía, creo Manteniendo, pues así Por aquí Que juego la comida El cochillo lo ha hecho ella, eh ¿No habrá dagas en este juego? A ver si podemos ir a la parte de atrás del supermercado Buena idea Vale, aquí llevará seguro con la daga En el momento las puertas cerradas se pueden abrir desde el otro lado Ah, sí Vale, ¿y qué? Ah, vale, sí Dos balas Y ahí va Los potenciadores O suplementos No, manteniendo Hostia Está casi Sí, lo quería hacer Hostia Joder ¿Cómo va la Ellie? Pero tan incostenible Hostia Como mola La entrada estaba bloqueada ¿Cómo entró ese corredor? Sí Buena pregunta ¿Cuál es tu récord de infectados matados de patrulla? Fue en una que hice con Joel hace un año Creo que fueron, no sé, unos doce ¿Y tú? Unos veinte una vez Había un grupo de paso Joder Es posible que hoy mejore este récord A ver, ¿dónde vamos ahora? Aquí Hostia Me da falta el otro 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 por ahí Hay una botella o algo Un ladrillo Uy Hay dos Ahí hay al ladrillo Mira Ahora ya no me puedo mover Ahora Te gires, cabrón No te gires Este cuchillo que lo lleva Vamos Hace años Ah, ya lo he descargado Bien Esto me lo guardo Vamos a buscar suministros Eso parece Aún hay que acabar con los del supermercado Rodeemos el edificio Habrá una forma de mirar Aquí Nada Joder Joder, qué raro Tengo que subir Tíreme una caja o algo Hay un agujero Hay un agujero en ese tejado Claro Así Por debajo Por debajo Tranquil, que se me muerde no pasa nada No tengo botiquín No quiero tener que dispararte en la casa Hecho Tranquila que soy inmune Lo que pasa es que era un puente de estos de vida No hay nada Aquí va a salir alguno ¿No? Otra nota Señora, le ruego que me perdone No era mi intención herirla Lo único que quería de su tienda eran fármacos Su marido me atacó ¿Qué otra opción tenía? Mi hermanita no sentía los pies No necesitaba insulina La gente lo estaba acaparando todo ¿Qué otra opción tenía? Espero que sobreviva Lo siento No hay nada ¿Ves cómo llegará el tejado? No lo sé ¿Por aquí? No Lleno Que es la botella Hombre, aquí no me saltará Es coger ahí, ¿no? Ah, aquí Tengo que encontrar vida, ¿eh? Que si no ¿Qué tele? Alcohol Es pecia de agua, pero es alcohol Para crear botiquín Para crear botiquín Ahora cúrate Vale, supongo que en estos cuadrados Vendrán Las cosas que puedes fabricar Es que ya no hace falta Que ya no hace falta Lo hace para Que no lo sepan Que es inmune Recuerda Recuerda No quiero tener que pegarte un tiro Ah, qué tío A ver si la mordiesen Tendría que decir No me pares que soy inmune Si no Estas esporas indican que llevan tiempo aquí Habrá infectados en estado avanzado Sí Tiasqueadores ¿Esto es parte del supermercado? Hinchados Y ya puedo, supongo 26 Aún no Ya saldría, supongo El juego, ¿eh? Que puedes mejorar Algo Ampliado del mes De mercado de Green Place Abril 2013 2013 Es cuando salió el juego, ¿no? El primero, me refiero Ah, aún no sé La combinación Aquí está la, ¿no? Oye, Kristen Te he dejado Mandanga En la caja fuerte Mandanga La combinación es la fecha En que mi buen chico Fue empleado del mes Vale No lo vendas Ni se lo des a nadie Es para tu espalda ¿Vale? Que te mejores Mina Kristen Tenemos que mirar a Kristen A ver, Kristen Pero me deja verlo No pone el nombre No pone el nombre No pone el nombre Claro Claro Kristen Que es el nombre de tía, ¿no? Enero 2013 Enero Septiembre Y abril Uno Once Y Cuatro A ver Uno Del uno Del uno Del trece No Y Nada Lo otro era el cuatro, ¿no? Ah, bueno El día ya no se sabe, ¿no? Uno Del cuatro El trece Otro era el once, ¿no? No A ver El documento Espérate Combinación del buen chico Ah Es un tío La combinación es la fecha En que mi buen chico fue empleado del mes No lo vendas ni saludas a nadie Es para tu espalda Vale Es un tío Kristen Miras, tía Yo qué sé El pamplina es este El dos El siete Y el ocho Dos ocho Y seis Dos Seis Ocho Dos seis Ocho Bueno, el seis El día tiene que ser el uno, ¿no? O el cero Del trece El ocho Mira, hay un perro ahí No Pongo cero, a ver El dos No creo que sea Cero, cero No No Bueno, no sé A ver El perro El perro Julio El siete Ah, bueno A ver si será Uno de estos que no sale Que se habrá caído El perro no creo Sí, el perro Pero vamos Tres Cinco A doce Trece No, coño Es que Tres Nueve Diez Doce Once Diez Cinco Y tres Tres Cinco Doce Once Diez Dos Cinco Diez Once Doce Que lío Ya no me acordaré Tres ¿No? Cinco Me imagino que será Uno Joder Diez No, era También Hostia A ver si no va a ser Ninguno Es que quizá falla El número uno Que pongo aquí Joder Quizá no sale En este papel Ah, la Noventa y nueve No sé Tengo que buscar otro papel Pero no me quiero ir Porque después quizá No podemos volver atrás No me ha dejado mirar Nada más He puesto todos, ¿no? Tres Cinco Diez Once Doce Pero el perro Seis Pero No me deja Pillar Ninguno, ¿no? No Seis Es que no sé Si es el uno Claro, al mes ¿No? Ah, siete Era Pero ellos ponen No ponen así como nosotros El El mes ¿Sabes? Quizá va Año aquí Año aquí El mes Pongo doce Lo probaré El revés Trece Once Diez Diez Joder Lo siento, ¿eh? Seguro que vosotros lo sabréis Pero Yo no No lo pillo de aumento Trece Va Pongo el uno A ver El dos Joder Macho No pone nada más No aquí Tú me podrías ayudar un poco Es que No sé si me voy a quedar atrás Ahí después Y no podré No podré volver atrás Los experimentos Ya se puede mejorar Que no sé si me saldrá otra nota más No creo Es Es tener que mirar Las putas fotos Y por aquí Ya nos vamos Hemos entrado por aquí A ver El dos Seis Y ocho Seis y ocho Es que lo hemos hecho antes Tío Con el tío Bueno, con los tíos Dos, seis Y ocho Es que no me quiero ir Sin dejar Bueno No quiero dejar esto aquí Trece ¿Qué era? El dos Lo hemos ocho Creo que ya Joder Trece A ver Hostia Que era cinco, ¿no? Tengo cinco Uno Ocho Ocho A ver si pongo ahora El año aquí 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 uno Y pongo ocho aquí A ver No sé Si no tendré que mirar en YouTube Porque macho No No lo veo Tú A ver A ver Vamos Cinco Oye, ya lo hemos hecho antes Esto Cinco Pero vamos aquí Trece Joder Que en principio No sería difícil Porque Solo hay Doce Empleado del mes Sí Oye Oye, Kristen Te he dejado mandanga En la caja fuerte La combinación es la fecha En que mi buen chico Fempleado del mes Mi buen chico No lo vendas Ni se lo des a nadie Es para tu espalda, ¿vale? Tiene que ser El uno El uno del mes ¿No? El primero O será Treinta y uno Del día treinta y uno Es que no No sé Es que Tiene que ser este Ya que no está colgado El tres El tres Va Uno del tres Del tres Del dos mil Trece Que va Pues no A ver Probemos Tres Del uno El trece Ahí va Probamos Treinta y uno Treinta y uno Del tres Probamos Probamos treinta ahora No será Me cae un montón de números Pero No creo que sea así Del tres, ¿no? Nada Lo siento Vamos a dejar el capítulo aquí Y ya el siguiente Empiezo desde aquí Un Plan Tres 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 No Tres No Gracias.